¡Muy buenas! El próximo domingo se celebran los Video Music Awards en Nueva Jersey. Este próximo 28 de agosto tendrá lugar una de las entregas de premios más icónicas en cuanto a música pop se refiere de las más memorables sin lugar a dudas del año y donde se premiarán lo mejor en vídeos musicales aunque últimamente también hay premiación en música tratando de trascender un poquito. Habrá presentaciones muy interesantes entre ellas Licho, Anita, Blackpink que estarán presentando su próximo trabajo discográfico Pornpink que se pone a la venta el próximo 16 de septiembre. Anita, como he dicho Maneskin, estará recibiendo el Video Bangalawar Nicki Minaj. Hace años que no se otorga el Michael Jackson Video Bangalawar y Nicki Minaj estará recogiendo ese premio y además estará actuando. Se les conoce muy bien si será exactamente un medley haciendo un homenaje a toda su carrera que es ya bastante extensa o simplemente estará presentando su último temardo Super Freaky Girl. Veremos a ver. Hay bastantes actuaciones confirmadas ya pero a mí me falta alguna quizá más especial. De repente Madonna está nominada a vídeo de larga duración y quizá si se lo dan podría estar presentando también su performance con su último lanzamiento musical Finally I Not Love, su disco de remixes celebrando los 50 números 1. Así que ojalá acuda Madonna a la entrega de premios y veremos a ver si en esta próxima semana se dan a conocer más nombres de presentaciones de esta entrega de premios. Hay muchísimos nominados. Los más nominados han sido con siete nominaciones que en Ric Lamar, Lil Nas X o Jack Harlow algunas de ellos que han sido menos nominados pero también son los que más se han repetido en las nominaciones han sido Doja Cat, Harry Styles, Billie Eilish, Dua Lipa o The Weeknd o Taylor Swift entre otros. Os voy a hacer una serie de predicción a los, como suelo hacer todos los años, a los premios más importantes, más relevantes de la noche, ¿no? Vídeo del año. El vídeo del año está el All 2 World 10-Minute Version de Taylor Swift, Brutal de Olivia Rodrigo, Ed Sirvan está nominado con Severs, Woman de Doja Cat, As It Was, The Harry Styles, Industry Baby de Lil Nas X y Jack Harlow y Way Too Sexy de Drake, Future y John Thun. Que flojitos realmente los vídeos, ¿no? Quizá Out 2 World estuvo muy bien, es un corto muy interesante, ¿no? Está también nominado a vídeo de la duración. Pues Odoya Cat de repente, Industry Baby es como muy pop, muy representativo, no sé. Voy a decir Taylor Swift por la complejidad, un poquito por el riesgo de hacer como un corto cuando ahora mismo todo está siendo como súper de dos minutos y tal, así que bueno, le voy a decir a Taylor Swift de repente, ¿no? Esperemos que se presente Taylor Swift y anuncie algo que tiene que estar anunciando ya, eminentemente. Artista del año, como digo, no solamente nominan a vídeos musicales, sino que también ahora están nominando de repente a artistas. Está Lil Nas X, Little, Jack Harlow, Drake, Bad Bunny, Harry Styles y Ed Siran. Pues para mí el artista del año de todos estos probablemente va a ser Harry Styles porque Lil Nas X creo que es un poco más del año pasado, ¿no? Pero bueno, tanto Lil Nas X como Harry Styles creo que serían dos muy buenas propuestas, así que ojalá lo gane uno de los dos. Mejor colaboración. Cold Heart, Dua Lipa y Elton John, One Right Now de The Weeknd y Post Malone, Stay, Justin Bibery de Kid Laroi, La Fama de The Weeknd y Rosalía, bueno de The Weeknd y Rosalía, no de Rosalía y The Weeknd que es una canción de Rosalía, Industry Baby de Lil Nas X y Jack Harlow, Sweet Spy de Dua Lipa y Megan Thee Stallion y Way Too Sexy de Drake Featured y John Thunk. Para mí la colaboración del año probablemente, la más exitosa desde luego es Stay de Justin Bibery de Kid Laroi y si no la de Dua Lipa y Elton John, es como súper linda la canción, ¿no? Song of the Year, este año está nominada Cold Heart de Dua Lipa y Elton John, Happy Real Neve de Billie Eilish, Stay de Justin Bibery de Kid Laroi, Woman de Doja Cat, About That Time de Lito y Easy On Me de Adele Bowers, a mí la que más me gusta de estas es Happier Than Ever, pero si nos centramos un poquito a éxito creo que la de Justin Bibery o de Rebén de Cold Heart, ¿no? de Dua Lipa y Elton John, así que a uno de ellos. Mejor Videopop que para mí siempre es como la candidatura más increíble de todas, ¿no? que es que están compitiendo como lo mejor, de lo mejor. Happier Than Ever de Billie Eilish, Severs de Ed Sheeran, Woman de Doja Cat, As It Was de Harry Styles, Traitor de Olivia Rodrigo y About That Time de Lito. Es que, jolín, son como muy sencillos algunos de los vídeos, ¿eh? A mí es que me gusta mucho el de Happier Than Ever, me parece como súper elegante, sino el de Harry Styles me parece muy elegante, pero súper bonito, ¿no? En cómo está coreografiado y la historia que hay detrás de él, tan sencilla, pero tan evidente y te llega tanto dentro que, no sé, me gusta mucho. Mejor nuevo artista, Baby Cam, Seventeen, Man's Skin, Leto y David Cameron y Gailey. Jolín, Gailey debería llevarse, ¿no? Está triunfando bastante con todos los singles que está publicando y yo creo que sería muy digna ganadora de Artista Nuevo, ¿no? Si no, de repente... Es que este año incluso han abierto una candidatura de K-Pop y está Seventeen también nominados, ¿no? Entonces, qué interesante, de repente que esté ganado también un premio de Artista Nuevo, artistas que no formen parte continuamente del statement americano. Entonces, pues bueno, también... O de repente Man's Skin, italianos, ¿no? Me gusta un poco la diversidad y espero que esto vaya viéndose en años siguientes. Creo que además este año, en cuanto a nominaciones, ha sido un año flojo en música, no obstante, pero lo que sí que se ve es la intención de tener como más diversidad. De repente está actuando un artista como, por ejemplo, Anita, J Balvin, estuvo recientemente también Maluma... Están tratando de buscar como esta diversidad, evidentemente, que no sea solamente artistas de Estados Unidos y que luego en esas entregas de premios son un poco más discriminados, ¿no? Me encantaría que estuviese presentando Motomami y Rosalía en los VMAs. Creo que es una artista muy interesante para poder tener en los VMAs, así que no sé qué están haciendo que no está Rosalía ahí actuando. Es una de las artistas también más nominadas de la noche que para ser una artista hispanohablante está bastante bien. Así que bueno, veremos a ver cómo son los VMAs. Estaremos hablando en la próxima semana cuando se han emitido los VMAs, comentando qué es lo mejor de la noche, los ganadores, las mejores actuaciones, de todos los estaremos hablando la semana que viene. Así que muy atentos a próximas transmisiones. Te voy a dejar aquí el vídeo del repaso que le dimos el año pasado a los VMAs 2021. Por si te lo has perdido, te aconsejo que le eches un vistazo. Yo ya me despido y nos vemos en próximas transmisiones. Chau.